Lo que pasa es que Magdalena se metió en problemas con la policía y cuando salimos de la estación, Douglas se la llevó furioso y a mí me da mucho miedo que le pueda hacer algo a la niña. ¿Y usted por qué dijo que Douglas se la llevara si le puede hacer algo malo? Me importó un carajo esa olimpiada. ¿Y hasta qué le picó o qué? No, de cómo la tenía acabada el novio, mi hijita. Y como no se quiere dejar de ayudar, pues, ¿una qué hace? Ya que yo ya me arrepentí y todo. Ya le dije que no. Y quiero que le quede muy clara una cosa. Que no me vuelva a decir mogoya, que yo no soy su mogoya ni soy nada de usted.